Y después cuando quería algo y la vieja empezaba, ya córtala, no, déjalo, ya pues Y uno tiene que empezar a regalarle cosas, güey Claro, regale un reloj, una cadenita, le compre un auto, un montón de güey Y me alato, güey Porque yo nunca he visto un perro que le regale nada a una perra, güey Y en cualquier lado, güey, pone la nariz, güey Acá, sería lindo, güey, uno fuera así, así Imaginai, pero no es así lo que voy a hacer Yo quiero poner de música a esta noche, maestro, esta noche, por favor Oye, ¿puedo incorporar de...? Bueno, con todo gusto, oye, pero, ¿tenía un güero? ¿Ah? ¿Tenía un güero? ¿Cómo preguntar eso? Yo ni fumo, soy asmático, con mi madre, por favor Bueno, entonces, ahí lo que voy a hacer, Alvarito Dime Consíguete unas maracas, güey Oye, no, 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 no Ah, de las pesas, esas que suenan Esas que suenan Oye, ¿y qué? ¿Algún hecho...? Oye, buscate algo Sí, buscate algo, buscate algo Vamos con ritmo mientras Eso A ver qué se consigue para tocar con nosotros Vamos a... No, 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 no Ese es el del Evo Morales No, 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 no Póngale ritmo, maestro Allá voy No, 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 no Póngale, a ver, el violín Usted pintó la madera, güey ¿Qué hago? A ver, qué hago Oye, pero... Tómate Para un poquito A ver Es que yo... Yo no... Mira, hay una guitarra Mira lo que hay acá Saco Usted domina la guitarra, maestro Por favor, no, no la había visto Profesor de música Usted gita la tocarra El problema es que yo toco pura música clásica A ver A ver ¡Qué linda secretaria! No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Concierto ahora jueguen Mira, acá hay una cosa Ustedes cantan Yo les punteo ¿Ah? ¿Cómo? No, pero... Esta canción es para ellos Mira, para que todos bailen Está muy lenta Esta se la debe saber usted Estoy seguro, mira Mira ¿Me puede acompañar o no me da miedo? ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Muy bien, maestra! A ver, póngale, maestra ¡Vamos a bailar! ¡Sí! ¡Fuera! Muchachita, muchachita La caigüesa Por el trato Vamos pa' misa De bailuero colorado No me pongas Porque en la iglesia Te canta misa Con un pasero Yo estoy por la casa Para la casa Te espero a verte panza Una que otra mirada va Mirada viene Mirada va Una que otra mirada va Mirada viene Mirada va Por eso te aconsejo Que va a casa A misa Te diré a San Antonio Que te mande un novio ¡Muy bien, maestra! ¡Epa! ¡A bailar! ¡Bien! ¡Eso! 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 ¡Ay, qué rico! Muchachita, muchachita Muchachita, muchachita La caigüesa Ponete al perro Vamos pa' misa El pañuelo colorado No te pongas Porque en la iglesia Se escandaliza Un pasero Estoy por la casa Para la muerte Pero a ver qué pasa Una que otra mirada va Mirada viene Mirada va Una que otra mirada va Mirada viene Mirada va Por eso te aconsejo Vamos a cantar el juego Todos juntos ¡A bailar! Queremos escuchar solamente Nuestro juego bien fuerte ¡A bailar! Por eso te aconsejo Que va a casa a misa ¡A bailar! Me digas a San Antonio Que te mande un novio ¡A bailar! ¡Eso! ¡A bailar! ¡Eso! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Arriba la forma Todo el mundo arriba ¡Eh! 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 ¡Qué bonito! ¿Cómo te aconsejo Que va a casa a misa Que va a la vez y y y Un compañero que te mande un novio Todos los amigos, todos los amigos Pues, ¿sí qué? A mí me invitaron, dijeron ¡Oye, Murdox! ¿Sabes qué queremos que vea? ¡Con Mauricio Medina! ¿Qué está gordo ese huevón? ¡Oye, qué manera de comer! ¡Se comió todo! ¡Se comió todo el catering! ¡Se ha hecho una, pero no, ¿sí qué? Una bola ¡Es una pelota! ¡Es una bola de hombre! ¡Santo cielo! ¡Un Pokémon! ¡Tengo que atraparlo! ¡Humano! ¡Humano! ¡Pásame el celu! ¡Pásame el celu! ¡Maldita sea! ¡El celu! ¡Nunca había visto uno tan... y tan kawaii y horrible! ¡Oh! ¡Snorlax, yo te elijo! ¡Pesa mucho chica este huevón! ¡Norlax! ¡Ah, qué gracioso! ¡Norlax! ¿Qué es Norra? ¿De qué estáis hablando? ¿Mauri? ¡Sí, soy yo! ¿Qué eres tú? ¡Sí, hombre! ¡Soy yo hace rato! ¡Te andamos caldo! ¡Es igual a Snorlax! ¡Mira, mira, mira! ¡Levántala! ¡Una manita! ¡Ya, levanta la manita! ¡Ya! ¡Y sonríe así bonito! ¡Pero sin dientes! ¡Es igual! ¡Es Snorlax! ¡Hermano, espera, 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 espera! ¡Ahora hace la manita para adelante y para atrás! ¡Para adelante y para atrás! ¿Sí? ¡Separados al nacer! Compadre, no estoy tan gordo Sí, pero tampoco estáis flacos ¡Perdón! ¡Eso fue incómodo! ¡Hórralo de tu mente! ¡Tú lo sabes! ¡Yo lo sé! ¡Supéralo! ¡Ja, ja, ja! A mí no me hace ninguna gracia, compadre ¿Sabes qué? Por eso la gente no te invita a ningún lado ¡No! ¡Tú no tienes corazón! ¡Y no te doy compañero! ¿Viste? ¡Eso fue incómodo! ¡Olvídalo de tu mente! ¡Tú lo sabes! ¡Yo lo sé! ¡Supéralo! No voy a superar nada si sigues con esas tonteras, compadre Esa es una falta de respeto como se te ocurre siempre llegar y tú te aprovecháis de la situación empezáis a insultarme y gratis ¿Dónde la viste, compadre? No pasa nada ¿No? No, pues tienes que ser un poco más respetuoso ¿En serio? Ahora entiendo todo ¿Qué entendiste? ¿Que por eso estás entero solo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres entero y grave! ¡Uy! ¡Mauricio Medina! ¡La jueza del humor! ¡Hashtag! ¡El humor no tiene límite! ¿Vos cuchaste ahí al Star Wars, Mauri? Obvio que la vimos ¿Sabís quién se murió ahí? ¡No! ¡¡¡ той solo!!! Perdón, no sé si les parece gracioso Esto es exquisito, hermano Vale todas las paltas que me dieron Ya no me interesan ni tú ni las paltas, compadre Entonces voy a pedir un favor Sigue trabajando solo Yo aquí, perdónenme, pero yo vine a hacer un show Y no a que me hicieran bullying Y sobre todo una situación tan delicada como era lo que pasó Así que, compadre, no te estoy hablando a ti en burgo De verdad, te estoy hablando a ti A lo humano ¿Sabes por qué estoy hablando a ti? Porque tú eres la persona que utiliza ese mono Para reírse a la gente, para menoscabarla Y para denostar a las personas Y eso no está bien Así que por favor, productor, alguien que me saque el micrófono Yo me voy Eso fue incómodo Borrenlo de su mente Por favor Ustedes lo saben Yo lo sé Super Arriba, 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 arriba y La mano arriba, arriba, el peso, arriba. La mano arriba, arriba, arriba. Eso. ¡Toma! Y... ¡Toma! ¡Eo, eo, eo! ¡Eo, eo, eo! ¡Eo, eo, eo! ¡Eo, eo, eo! Vamos hacer un poquito más rápido. Vamos hacer conmigo. Vamos hacer conmigo. Vamos hacer conmigo. La coreografía es que va. Vamos hacer un poquito más de esto. Derecha, ahí. Izquierda, izquierda. A mano encima, a mano encima. Arriba, arriba. En el pecho. Arriba, encima. ¡Toma! Ahora vamos rebolar, rebolar ahí. Y aporta, 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 aporta. Ahora vamos, aro. ¡Eto, yo! ¡Toma! ¡Toma! Un poquito más rápido. ¡Eto, yo! ¡Toma! ¡Muy bien, málocea, málocea! ¡Ves! ¡Arriba ahí! ¡Ves, jo! ¡Arriba! ¡Está vivo, marido! ¡Soba! ¡Sí! ¡Moma! ¡Está vindo ahí o más rápido! ¡Más rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tres, dos! ¡Uy, hablando de rabotín, me lo tengo que tomar! ¿Alguien me puede traer un vasito de agua, por favor? Yo te lo metí. ¿Señora o señorita? ¿Estás bien? ¡Mentira que mentira! ¡Uy, Dios mío, me caigo muerta y me paro viva! ¡Me caigo crepe y me paro lisa! ¿Puedo ayudarla con algo? ¿Estás pasando bien? ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? ¿Cómo se llama? ¡Ah!